La sugerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Ascope viene realizando una campaña de sensibilización sobre el patrimonio cultural del distrito de Ascope, la cual está dirigida a los alumnos de diferentes centros de estudio. Esta es una forma de cómo a nuestra ciudadanía, comenzando con los estudiantes, de cuidar el patrimonio cultural del distrito. Ya habíamos empezado con el colegio Ramón Castilla, ahora estamos en la institución Santa Teresita del Niño Capuloso. El sugerente Miguel Núñez manifiesta que la charla en esta ocasión ha sido impartida por la licenciada Sandra Culquichicón y que los temas abordados son variados, pero todos apuntan a fortalecer la identidad cultural. El significado de patrimonio, arqueología, sitios arqueológicos más resaltantes de Ascope, así también más adelante tratando algunas leyendas o relatos. Núñez menciona que a los estudiantes se les muestra imágenes y se les informa de los diversos sitios arqueológicos, casonas y objetos de alta significancia histórica. Está Cruz de Botija, el complejo La Laguna o San Bartolo y sitios, por ejemplo, petrogríos o objetos hechos en piedra que se ven imágenes como la piedra de San Bartolo, imágenes en las cuales está el humanoide, en la parte alta de uno de los cerros, por alto de la pichona, las casonas también solariegas que aquí existen y son de estilo republicano. El funcionario Edil resalta la importancia de la campaña con relación al cuidado del legado de los antecesores y al realce de la identidad cultural que se ha visto afectada con el paso del tiempo. Una manera de cómo cuidar la propiedad que nuestros antecesores nos dejaron, en este caso los cupisniques, moches, chimúes. En realidad estamos dando realce al distrito porque de esta manera abrimos la mente a la gente a que esté dispuesta a cuidar lo suyo porque queremos recuperar de alguna forma la identidad cultural que ha sido debilitada con el transcurrido del tiempo desde que Ascope dejó de ser un emporio comercial. Las actividades en pro de la concientización de la población continuarán.